Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 23 y esta vez que no vi nos enfrentamos a los palomos Bueno, me tocó esta vez a mi darle en el camino 1 de esta guerra en la sección 1 y chavos comencé mal Esta guerra sinceramente no fue tan interesante de mi parte porque para empezar no tuve tantas peleas Y pues sí, no fue una muy buena guerra de parte mía Entonces vieron comencé esta guerra pues comenzándome, luego luego me golpeó ese Venom Decidí no quitarme suicidas, no lo recomiendo sinceramente compañeros porque Doom no es un luchador que se beneficie mucho de las maestrías suicidas Entonces no lo hagan, no lo recomiendo a menos que pues no les importe perder vida Porque pues con Doctor Doom tú lo que haces es spamear poderes Entonces como estás spameando poderes pues vas perdiendo vida poco a poco Y bueno, al final sí se alargó un poco esta pelea pero traté de jugarla de la forma más safe posible Para que pues no se me complicara luego ¿no? Y al final terminamos utilizando un especial 3 y fue prácticamente suficiente para bajarle casi toda la vida Luego le robé todas las ventajas que tenía ese Venom y pues fue sencillo Terminé perdiendo como 30% de vida pero por lo mismo que tenía activo las maestrías suicidas Y ahora para esta segunda pelea me tocaba darle a Hulk inmortal Entonces es primera vez que me enfrento a él en guerra Lo he bajado en el evento mensual Warlock es una muy buena opción para bajar a este luchador Es un luchador que también se beneficia del nodo global de obstinación Entonces lo único que tengo que tener cuidado Cuando tú peleas contra el Hulk inmortal Es cuando se va a morir ¿Ok? Y cuando se va a morir él tiene una habilidad de que se cura Él conforme va perdiendo vida a lo largo de la pelea Va generando esa como que radiación gamma Y dependiendo de las cargas de persistencia que vaya consiguiendo Es el porcentaje que se va a terminar curando Entonces como Warlock previene lo que es la curación de todos los enemigos Cuando están infectados pues no se va a curar Entonces ahorita lo que tengo que esperar nada más es Bueno mantener la infección en el enemigo Y listo vieron cuando se iba a curar no se curó Pero activó nuevamente lo que es esa habilidad Y yo dije ah chinga Su habilidad inmortal no se quitó en este momento No me sé bien así al 100% todas las habilidades de este Hulk Pero que yo sepa ahí ya se debió haber quitado Pero bueno pues no se quitó Y se volvió a reiniciar Volvió a activar esa curación Y dije bueno pues ahora nada más tengo que hacer que se quite ese indestructible Y listo le hice el parry y se murió Entonces al final se alargó un poquito más la pelea Pero pues bueno no me dio ningún problema Ahora sí me tocaba darle a este agente Venom Si se fijan bien chavos Este de hecho en esta guerra ahorré lo máximo posible Porque el enemigo murió bastantes veces tempranamente Entonces se ve que nada más estaban este enfocados en terminar el mapa Y pues bueno me tocaba darle a este subjefe agente Venom Y a este agente Venom hay que tener mucho cuidado chavos Mucho cuidado con los luchadores que de repente de la nada se quitan las desventajas que tú les aplicas Y sobre todo agente Venom Agente Venom tiene una habilidad de que es tenacidad Cada que tú le aplicas una desventaja se la puede quitar No sé cuánto es el porcentaje Pero a veces se lo quita a veces no Entonces qué es lo que estaba yo haciendo Dejar que me arrincone No es un luchador que se beneficia al nodo global Entonces como su gancho es largo Me da tiempo de poder contrarrestarlo una vez que me hace el gancho Nada más tengo que eludir Y aparte estaba yo enfocado en las cargas que yo tenía Para que no ganara tantas furias al momento Entonces ahí le hice gancho Llegó a cero mi cargas de gancho Y empezó a ganar furias Entonces utilicé mi especial 2 Consiguió nada más 5 furias La fue perdiendo 4 quedó Entonces dije ok tengo que tener cuidado Porque sus golpes aquí ahorita Van a ser un poco más penetrantes Me va a quitar mucho más vida Al momento de bloquear los golpes Y pues al final terminé perdiendo Aproximadamente 24% de vida Pero logramos bajar a ese agente Venom Y ahora sí nos tocaba en la sección 2 chavos Ya que no había nodo global Ya que mi compañero había terminado El blitz había bajado al jefe Me tocaba darle a esta Domino Domino en el camino 7 Nodo de rencor Active potenciador tecnológico Y leves de daño y vida Chavos Sí Terminé muriéndome con esta Domino Primera vez que me muero contra ella en este nodo Nunca había tenido ningún problema Pero No activé yo ningún potenciador de 3 minutos Aquí yo siempre les recomiendo Tratar de activar ya sea potenciador de invulnerabilidad O potenciador de una barra de poder Y vean que cometí en un error tremendo ¿Vieron? O sea no hice parada Y no bloqueé el ataque No sé por qué Me comí un combo entero de ella Me quitó más del 60% de vida Y dije Diablos No puede conseguir 3 barras de poder O me muero ¿Y qué creen que es lo que va pasando? Sí Ahora mismo en este punto Dejé de drenarle poder Y boom Que consigue su tercer poder Y luego luego Una vez consiguió su tercer poder Me lo tiró Y ya tenía muy poca vida Ya no había manera de que yo resistiera A ese tercer ataque Después de que me había golpeado al inicio Y aparte pues no había yo activado Potenciador de resistencia A los superataques Ni ningún potenciador de 3 minutos Entonces Me morí Fue un error completamente mío No Aún Aunque yo no hubiese activado Todos esos potenciadores No era para que yo muriera Lo he hecho sin potenciadores Pero Este Pues ni modo Son errores que se cometen El error mío Fue el Fue el haber Al haberme comido ese combo entero Que me hizo Domino Por eso es que No pude aguantar ese Especial 3 Porque si me hacía un especial 3 Al 100% de vida de Warlock Si lo resistes Entonces Ni modo Ya en este segundo intento Se portó un poco mejor la Domino Y aquí decidí ¿Sabes qué? Vamos a drenarle poder Con el especial 1 Y bueno Al final terminó muriéndose Con ese especial Así que pues amigos F por esa muerte Y pues ni modo La primera muerte de la temporada Creo En la cuenta principal Ayayay Muy mala guerra De parte mía chavos La verdad Y bueno Ahora me tocaba darle A este Hyperion Si se preguntan ¿Por qué llevé a Magic? Pero no la utilicé Fue porque Este Pues se suponía Que a mí me tocaba Darle al Sasquatch Pero Pues decidió darle De mi compañero Era mejor opción Y de haber sabido Que no le iba a dar Al Sasquatch Pues llevaba yo La sinergia De cable Para el Warlock Para conseguir más rápido La infección Tal vez eso Me hubiese salvado De no morir Contra la Domino Ni modo Ni modo Nada más la llevé De paseo Porque Para este Hyperion Era mucho más factible Utilizar a Doctor Doom Que a Magic Porque pues Doctor Doom Se beneficia Del nodo global También Hyperion También Entonces yo lo neutralizo Con bloqueos perfectos Y aparte Es muy fácil Robarle poder Al Hyperion Si utilizas Al Doctor Doom Con el especial 1 Bloqueas poder Bueno Robas poder Etcétera No que con Magic Tiene que ser Hasta el segundo poder Y bueno Al final No me dio ningún problema Y ahora si Pasemos a la última pelea Que me tocaba En esta guerra Que era A la Mole Y Esta Mole Ya la he dado Muchas veces Creo que nunca Me he muerto Con esta Mole Pero la única diferencia En este nodo Es que Esta Mole Pues No tiene ya El nodo global Lo cual me beneficia Pero no tiene El nodo global Perdón El nodo local Enlazado Del camino 8 Que me da Acopio de poder Ok Entonces como no tengo El extra acopio de poder Pues la pelea Se alarga Un poco más De lo normal Entonces lo único Que tengo que preocuparme En esta pelea Es de sus cargas rocosas Que justamente Tenga 15 Cuando vaya a utilizar Un especial Y de mantener Yo mi tercer especial Para drenarle Justamente cuando Este a punto De conseguir su tercera Barra de poder No me vaya a pasar Una No la vaya A dominear ¿No? Que me vaya a morir De la misma forma Que me morí Con la Domino Y pues bueno Ahora nada más Aquí fue el pequeño error Que le cargué Una carga de roca Recuerden que Cuando tú Entre más golpes Le das a la Mole Menos daño Vas a ir haciendo Por sus cargas rocosas Porque le dan aumento En la resistencia física Entonces Pues al final Si le hice Bastantito daño Pero le pudo haber Hecho un poquito más ¿No? Un poquito más Al final La pelea la teníamos Muy muy bien controlada Después de ese especial 3 Nos curamos un poco más Y pues ahora Si Nada más estoy esperando A que Pues me tire especiales Justamente cuando Consigue las 15 cargas Obviamente No le iba a tirar Mi especial 2 Si tú Vas a pelear Con Warlock Aquí te recomiendo Mucho que utilices Mejor Puro especial 3 Y pues ahí Me jodió La maestría de asesinato Pero lo bueno Que no me tiró especial Luego luego Y ahora si Lo que hice Esperé a que Terminara su especial 1 No lo golpeé Y órale Mi especial 3 Ya eso Debería de matarlo Estamos abajo De la maestría De asesinato Y órale Se murió esa mole No me dio ningún problema Fue una pelea Increíble Fue muy bonita Pero no comparada A la de Domino ¿Verdad? Y pues amigos Eso fue todo De mi parte Fue toda mi participación Mis compañeros Hicieron el Boss Rush Desde la noche anterior Habían limpiado Y pues sí Al final Terminamos ganando Morimos cuatro veces De las cuales Dos fueron en mi grupo No fue una muy buena guerra Que digamos Fue la segunda Peor guerra Que hemos tenido Porque la primera Fue la primera De la temporada Que morimos seis veces Y en esta Y en esta morimos cuatro Ni modo Son errores Que se cometen Pero pues Igual La gente Estaba tranquila Como ya habíamos Ya los palomos Habían muerto Un montón de veces Pues sabíamos Que ya la guerra Estaba súper ganada Entonces no había Necesidad de Tener que Pushear tanto Usar potenciadores Grandes Y así Como ustedes vieron No me potencié Prácticamente nada Pero aún así Si me hubiese potenciado Bien Tal vez Hubiese ahorrado Esa muerte Contra esa domino Pero bueno Ni modo Felicidades a los MVPs de esta guerra Al Jedi Al Rey Y al Monster Y pues también Felicidades a los MVPs de los palomos Al Omega El Style Y el Night of God Y pues ni modo Más suerte Para la próxima De esta alianza Latina Por cierto Y pues si amigos Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise acá Que yo suba video Y pues seguimos En segundo puesto A ver cuando nos dan A ASR ya Para decidir Al primer lugar De esta temporada Y pues amigos Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye